Hola, bienvenidos a un día más de práctica, qué gusto verte por acá. Hoy vamos a descansar un poco de la parte física, ya que nos vamos a enfocar en una meditación. Así que colócate cómodamente en tu espacio y vamos a comenzar. ¿Listo? Pues colócate en una posición cómoda para ti. Asegúrate que tu espalda esté erguida, que esté cómoda. Haz un círculo hacia atrás con tus hombros para que se relajen atrás, hacia abajo y cierra tus ojos. De igual forma, si te cuesta trabajo mantener los ojos cerrados de forma tranquila, mantén la mirada fija en un punto frente de ti en el piso. Relaja tus párpados y respira profundo tres veces. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Vuelve a tu respiración normal. Y el tema que vamos a trabajar hoy es sanar. Vamos a hacer un ejercicio de visualización. Mantente atento a los sonidos que hay a tu alrededor. Deja que te invadan. Trata de escuchar hasta el sonido más lejano y tenue. Y ahora, visualiza el recuerdo más lejano y tenue que tengas. Ahora me encuentro en un lugar lleno de naturaleza. Espero puedas escuchar. Tú también, esas aves cantar. Visualiza si ese recuerdo es una emoción que sientas positiva o negativa. Lo más probable es que sea una emoción fuerte. Algún momento que te cautivó mucho, que te puso muy contento. Y sigue avanzando por tus recuerdos. Desde el más lejano, poco a poco, a los que se vean más claros de tu niñez. Y quiero que te des cuenta, que como poco a poco, te fuiste adaptando para recibir amor. ¿Cómo quizás ya no hacías travesuras? Ya no dabas vueltas. Porque tus papás te decían, detente, te vas a caer. Y si no les hacías caso, ese amor que siempre te daban, se veía limitado. Y tú, al no conocer otra cosa más que amor, incondicional, lo buscabas. Y empezaste a condicionar también tú ese amor. Sigue avanzando por tus recuerdos y observa ahora como tú empezaste a condicionar ese amor. Lo cual te trajo un corazón roto, muchas decepciones. Ya que todos somos lo mismo, y a todos nos pasó lo mismo. Todos aprendimos a condicionar ese amor. A nuestras creencias. A nuestros modos, costumbres, tradiciones. Y al relacionarnos con los demás. Su naturaleza de ser ellos mismos no cuadra. Y entonces el amor, condicionado, se rompe y se transforma cada vez más en miedo. Miedo a que te lastimen. Y a veces haces cosas por obtener ese amor. Por el miedo a dejarlo de obtener. Todos somos niños heridos. Hoy, quiero que empieces a sanar. Que empieces a aceptar todas esas costumbres que te hacen condicionar tu amor. Que te hacen condicionar tu amor. Y así, empieces a regresar. A recibir ese amor incondicional. Y a darlo. Que empiece por ti. Esa relación tan bonita que tienes contigo mismo. Que empieces a ser de amor incondicional. Y cuando lo tengas, podrás empezar a darlo. Imagínate. Amar. Sin condiciones. Sin tener. Sin deber. Que las cosas nazcan desde el querer. Y cuando tú sanas, sanas a tus papás, sanas a tus abuelos, a tus bisabuelos. Sanas a todos los que están en generaciones detrás de ti. Sanan a través de ti. Estás listo para eso. No lo dudes. Sanan a ese niño interior. Te deseo mucha paciencia para esto. No trates de comer los frutos de la semilla que se acaba de plantar en ti. Ten paciencia y sigue observando tus patrones cuando te atreves a condicionar tu amor y cuando te lo condicionan y empezar a aceptar, observar y así transformar día con día hasta llegar a ese amor incondicional del que vienes. y si se trata de volver a ser niños en muchos aspectos. Pero ahora que ya conoces toda esta parte del amor condicionado, cuando regreses a esa parte de amor incondicional es muy difícil que te vuelva a pasar lo que te pasó gracias a tu inocencia de no conocer absolutamente nada cuando eras niño y llegamos a este mundo. Todo es un proceso. Se trata de desaprender, de volver a aprender, de desaprender, volver a aprender y así llegar a ese estado de paz. Llegar a ese equilibrio, a ese objetivo. ¿Qué es el equilibrio que existe aquí y ahora? Empieza a sentir la brisa en tu piel. Empieza a sentir la temperatura, los sonidos, tu respiración, tu espalda, tu abdomen y comienza a abrir los ojos, a observar el espacio en el que estás. Dibuja una sonrisa en tu rostro, punta palmas al centro del pecho. Agradece esta pequeña práctica que es igual de importante que la parte física. Todo está conectado. Y cierra tu práctica. Lo adivino en mí, reconoce lo adivino en ti. Namaste. Muchas gracias por practicar conmigo. Hoy se plantó una semilla muy importante que va a crecer en un árbol súper fuerte. A saber, te invito a que me hagas saber en los comentarios qué tal te pareció esta práctica, este ejercicio de visualización. Espero que te haya servido mucho y que te siga sirviendo en este proceso de crecimiento. Vas muy bien en este reto. No lo dejes. Sigue avanzando hasta que se forme este hábito de practicar todos los días. Que tengas un excelente, excelente día. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!